Continuamos aquí en 60x60 a través, ya sabe, de Radio Sol 106.3 FM y de las plataformas digitales de 60 segundos, búsquenos ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TuneIn, en todas las plataformas que se le puedan atravesar, ahí están los contenidos de 60 segundos y de 60x60. Ahí está el Manny aquí. Buenos días. Este el Manny, el esperado Manny y su club de fans nos estaban ya pidiendo, ¿qué es eso? ¿Qué traes ahí, Manny? Mira, fíjate, me regalaron a un mini Manny, Manny Manito, el monito. Es un mono, pues sí se parece, ¿no? Sí, 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 ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ahí está la página, ahí está la página Karikari Amigurumi, una amiga mía me hizo el favor de recrear al Manny para... Ah, lo hace acá de manera profesional. Así es, todo lo que le pidan lo hace. A mí me sorprendió porque de repente me sale y me dice, mira, te voy a dar un regalo y me va saliendo con esto. Pues es impresionante porque se parece, ¿no? Hasta la misma cara de balón. Vamos a decirle que nos mande ser uno, fíjate. ¿Cómo es? A ver, súbele al... a donde está el usuario. Karikari Amigurumi. A ver, la vamos a seguir. Karikari Latina, la segunda con Y. Karikari Amigurumi, aquí está. A ver, sé. Aquí la vamos a seguir. Oye, pues está impresionante el trabajo que hace. Sí, de veras que es muy buen trabajo el que hace, está muy bonito. El personaje que le pidan, como te digo, a mí me sorprendió porque me va saliendo con el mano. Estoy viendo personajes, este, de, de la... No, pues muy bien, muy bien. Vamos a, vamos a, ya le damos, ya estamos siguiendo a Karikari. ¿Qué nos traen, mani? ¿Qué nos traen que hay por las calles estas lunáticas? Híjole, Jorge, es, es desesperante seguir viviendo en un hermosillo de ensueño, en una fábula, ¿no? Porque dicen, vamos a trabajar, vamos a hacer... Es cansado, es cansado, en mi minuto lo menciono y es cansado estar mencionando todo el tiempo los baches, es cansado siempre el mismo tema, pero desgraciadamente no se han tomado acciones reales. No, pues no abordarlo menos, es peor, ¿no? Así es, hay que enfrentarlo, las cosas tienen que enfrentarlo. Vamos a ver el minuto a minuto de Mani León para luego comentarlo, a ver qué nos trae, qué encontró en las calles de Omosillo. El tema de los baches es un tema que nos tiene cansados a todos. En minuto a minuto hemos denunciado todos y cada uno de los reportes que nos han hecho llegar hasta el cansancio. Cada una de las súplicas de nuestros seguidores de Así es Sonora en Facebook. Curiosamente y a pesar de que el alcalde responsabiliza las cuantiosas y acaudaladas lluvias que cayeron sobre nosotros en días pasados, si bien es cierto, vinieron a rescatarnos de una catástrofe de sequía, pero pues, también hizo un poco de las suyas con el pavimento. Pero dígame usted, hermosillense, si esa piña se la comen con tajín o se la comen con azúcar. Pues la realidad es que cada bache de gran tamaño, llámese hoyo o llanco o socavón, siempre viene acompañado de una fuga de drenaje, de una peste a letrina por toda la ciudad. Esto pues a decir de un experto en la materia, y para que más les guste, es un empleado de la hecha ayuntamiento de Hermosillo. Sí, así como lo oyen, es un trabajador activo, sin embargo, seremos cuidadosos y vamos a respetar la privacidad. Obviamente, porque tiene miedo a perder su trabajo por dar este tipo de declaraciones. Muy pronto vamos a tener en nuestro poder el resultado de un análisis de laboratorio del material con el que se está trabajando, con el que se está pavimentando las calles de Hermosillo. Y esta muestra no es nada más y nada menos que precisamente el mismo material de asfalto remanufacturado con el que están bacheando. A decir de palabras técnicas, es fresado, realmente es desecho, basura. Esto como mencionábamos antes, fue entregado de mano propia de los mismos trabajadores que se sienten agraviados. Pues sí, por más que son ellos los que los están colocando por las calles, obviamente se sienten ofendidos porque sus vehículos también los resienten. ¿Y eso por qué? Por trabajar con basura de asfalto. A las 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo que material reciclado? ¿Qué es eso? Fíjate, traigo dos vertientes. Una, lo que he platicado con los mismos trabajadores, con los cuadrilleros, con algunos ingenieros que me pidieron no des mi nombre. Los corren. No, y qué raro, les tienen prohibido hablar con el mani. Yo les pedí, oye, ¿te puedo hablar por teléfono en la mañana, programa de radio, te entrevisto? No. Háblalo con comunicación social del ayuntamiento, yo no puedo. No nos tienen autorizados a hablar contigo. No, no olvides, no, no, no. Oye, pues si yo no les he hecho, los pinches baches no los hago yo, hombre. Sí, tú los hiciste. Andar con un pico la otra vez. Todo el Morelos y todos los olivares. Y las pellecitas están saliendo del Morelos. El Morelos no tiene baches. No, 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 el Morelos no. Pero sí, me dicen, no podemos hablar. Contigo no podemos hablar. Te puedo decir muchas cosas, me dicen, pero no. Oye, mani, ¿tú qué andas en las calles? A ver, he estado notando en las últimas, no sé, dos, tres semanas, más lento el tráfico en Hermosillo. O sea, no sé si usted que nos está escuchando, que nos está viendo, ha notado lo mismo que yo, pero incluso por los bulevares principales, más lento. O sea, ya tienes que programar tu viaje con mucho más tiempo de anticipación, porque lento, lento, yo creo, mi teoría, es que son los baches. Porque ya todos sabemos en nuestra ruta dónde está cada bache, ya sabemos en dónde tenemos que bajar la velocidad, en dónde tenemos que abrirnos hacia la derecha, abrirnos hacia la izquierda. Ya lo sabemos, más o menos. O esos baches que están pasando un tope, ¿no te toca algo de eso? Sí, 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 caes al tope y adiós cárter. Vas bien tranquilo en el tope y va abajo, lupo. Sí, adiós cárter, ahí se te va. Si es entonces los baches lo que estás propiciando, o los semáforos están desincronizados, o qué es lo que está pasando. Mira, de repente sí se les viene caos en horas pico con los semáforos, especialmente los que están alrededor de la Universidad de Sonora, de la Unison. Pero el resto de la ciudad son los baches, desgraciadamente sí son los baches, aunque digan que no, aunque les duela que venga el mani a decirles que son los baches, sí son los baches. Definitivamente sí es eso lo que propicia un tráfico más lento, ¿eh? Sí, sí está sucediendo. Ya ven, yo siempre les he dicho desde la época del mal oro, decíamos, oigan, es que ustedes no están entendiendo que los baches son una estrategia de seguridad vial. Nos obliga a los automovilistas a ir despacio para no andar teniendo accidentes fatales. Sí, porque ahora ves a alguien que va a 60 y dices, este pinchi loco va a dar la suspensión adelante. Y ahora mismo lo ves está orillado así. Sí, ya lo ves sin suspensión al pobre. Índigo cambiando la llanta como arriba de la grúa, ¿no? Híjole, dicen que así es. Oye, no, sí, la verdad hemos traído bastante material, como te digo, platicamos con personal de las cuadrillas. Los que nos comentan ellos, fíjate, fíjate cómo va el tema. Nosotros acudimos, hacemos nuestra chamba, bachamos, pero ¿de qué sirve si los de agua hermosillo, y no los de agua potable, los de drenaje y alcantarillado, no están haciendo su chamba? Está el agua, entonces, ¿qué pasa? Mando a mi gente, va mi gente a hacer su chamba, y todavía se ponen a sacar agua, se ponen a escarbar, con la poca herramienta que puedan traer, ellos tratan de arreglar la fuga. Arreglan y se van, pero pues no es la manera en que se tiene que hacer, tienen que acudir ellos a hacer su trabajo. Bueno, la calle Santa Cecilia, acá al norte, está, o después se convierte en divisaderos, está atrás del Sam's Moreno. Así es. Que yo personalmente he visto, que te lo juro que la han recarpeteado completa, son como unos 100 metros, mínimo en el último año 5 ocasiones. Llegan, supuestamente reparan una fuga, una recarga de agua, llegan, recargan, lo reparan, y de repente, pum, surge otra vez la fuga, y pum, va abajo el pavimento, lo vuelven a hacer, y luego, pum, surge otro, un socavón un poquito, a 20 metros de donde habían reparado anteriormente. Evidentemente, evidentemente, alguien ahí no está haciendo bien su trabajo. Evidentemente. Así es. Eso es lo que ellos señalan, precisamente. Llegamos, hacemos el trabajo, y a la vuelta de tres días, dos semanas, vuelve la fuga, vuelve a reventar el pavimento, revienta el bacheo que hicimos. Entonces, no podemos estar trabajando ahí. La gente de bacheo responsabiliza a Hormosillo. Esa es una de las vertientes que traemos. La otra, la calidad del material. Conseguimos, por ahí, una cierta cantidad de asfalto con el que andan bacheando. Ya lo mandamos a analizar en laboratorio. No para que luego vengan y nos digan, ah, es que nada más estás diciendo, me estás presentando. No, señor. Analizado en laboratorio, para ver qué es lo que contiene. Ojo de buen cubero, de expertos, ingenieros en la materia, pues dicen, eso es desecho. Eso es únicamente desecho. Ese tipo de asfalto es fresado, está remanufacturado. Sí le ponen un poco de emulsión para que agarre el color bien bonito negro con el que se ve de inicio, pero ya no sirve. La realidad es que ya no sirve. Entonces, le estamos jugando, digo, están jugando a la ruleta rusa, señores. De veras, no quieren creer lo que está pasando. Traemos por ahí otro video que nos mandaba un seguidor de Así es Sonora de Facebook. De inmediato, cuando subimos a las redes sociales, los videos me mandan, me hacen llegar esto. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Mira los tapabaches, mira. Ve que es lo que hace, ni siquiera está bien puesta esta madre. Ahí está, mira. Ni siquiera está bien puesto, nomás le están haciendo a loco. ¿Esos eran trabajadores del municipio los que lo habían llenado o era la gente? No, no, no. Es asfalto con el que trabajan y bachean. Pues es como arena pintada en negro, ¿no? Así es, así es. Y este cuate se bajó en la calle en la esquina del bulevar Luis Encinas y Rosales. Se baja de su carro y mueve con el pie ahí como se ve. Digo, no, no necesita mucha explicación. Ahí él dice todo en pocos segunditos. Dice Guadalupe Beltrán acá, regálale ese mono al Toño Estesorán para que te sigas soñando. Dice Guadalupe Beltrán, saludos. Carla María. César Flores Ruiz dice, bulevar Morelos frente al Hospital San José. En las alcantarillas ya hay un hoyo grande junto a la alcantarilla. Cualquier día va a haber un accidente. Mercedes Millán nos dice, lo mismo ocurre en Doctor Olivares. Es casi esquina con Mallorca en las granjas. Una fuga recurrente que se hizo reporte hace días cuando iba iniciando. Ahora ya es un charco grande y no sé para cuándo se repare. Sí, definitivamente es un problema que ha existido toda la vida. Sí. La descoordinación entre Agua de Hermosillo y el Isidúe en el que... Oye, calles de concreto, el Boulevard Quiroga, por ejemplo. El Quiroga ahí por enfrente del FED Play por ahí. O sea, concreto hidráulico aquel es una cosa bonita. Tuvieron que reventarlo para arreglar tuberías de nuevo. O sea, ¿qué les pasa? Pero es del sentido común, pues. O sea, vas a hacer un trabajo de ese tamaño. Oye, a lo integral, ¿no? Ya levantaste, vas a aventar el material nuevo. Oye, pues tubería de una vez. Porque tiene un ciclo de vida. Tiene tiempo de vida, definitivamente. Fíjate, traíamos por ahí un reporte que ya lo hemos hecho en el Facebook, también de Asia Sonora. En la calle Jorge Valdés Muñoz, entre Yañez y Reyes. Los vecinos me señalaban 30 años con los baches y las fugas de drenaje. Lo mencionaba, fue un video en vivo que hicimos ahí en Facebook. Jorge, las heces fecales sobre la calle del drenaje. ¿Con Guaymas, así? Así, 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 así está. Acudieron, sí. Después de hacer el reporte, acudió a Guermosillo, pero eran los de agua potable. ¿He encontrado en la fuga? No, pues hasta aquí podemos llegar porque esto le corresponde a drenaje. Ya tiene cinco días y drenaje no ha ido, ¿eh? Pero, ojo, el bache fácil debe tener unos 20, 30 centímetros de profundidad porque ya no es un bache. Yo creo que son unos tres metros de largo lo que es. Y abarca toda la calle. Pasan carros y pegan, se quedan embancados. Todo lo que tú quieras. Pero lo delicado, y lo mencionábamos ahí, es que hay líneas de gas natural. Cruzan la calle. Entonces, se está haciendo el bache. Corre el peligro de que se reviente una línea de gas. ¿Y a quién va a responsabilizar el ayuntamiento? Obviamente a la empresa de gas, por haberlo puesto tan superficial. No sabemos en dónde está la línea. Pero, si el bache está en media calle y abarca todo lo ancho de la calle, en algún momento puede fracturarse la línea de gas y aguas. No quieren saber la bronca que se les viene. Y no lo han atendido. No lo han atendido. Oye, por cierto, me pasaron un mitote tuyo. Ah, caray. Que vieron tu carro arriba de una grúa de estas por andar estacionando mal. Oye, dicen que luego, porque son periodistas, creen que se pueden estacionar donde quieran. No lo hagan, eh. No lo hagan, de veras. No, la realidad es que sí, eh. Sí me estacioné mal. Yo lo acepté. Fui, pagué mi multa de inmediato. Porque yo sé que hice mal. Hay muchos que les gusta, oh, que hazme el paro, el influyentismo, ¿no? No, 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 señor. ¿Qué te estás metiendo? Hace las cosas mal, pues paga las consecuencias, ¿no? Yo de inmediato fui, pagué la multa. Retiré mi carro. Pero sí, de veras. Entonces, mucha gente se queja, en especial los periodistas en el área del centro de gobierno, es que vienen, te multan y se llevan el carro a la grúa. Oye, pues estacionate bien, viejo. Estacionate bien, no lo hagas mal. Hay muchos estacionamientos donde puedes pagar 20 pesitos. Tienes que caminar otro poquito más. Así es, así es, definitivamente. O sea, la prisa no es pretexto. El piojo, pues de ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero sale más caro pagar una multa y grúa que los 20 pesos del estacionamiento. Pero la realidad es que, señores, no se quejen de las grúas que se están llevando los carros. Estacionense bien, paguen 20 pesitos. Estoy de acuerdo contigo. De veras, la verdad. Estoy de acuerdísimo contigo. A veces que necesitamos manos duras también los emosillenses, porque luego también nos hacemos vivitos. Demasiado. Demasiado. También dije, no pasa nada, me voy a bajar, voy aquí de voladita al Congreso, me regreso. Y anda, vete. Cuando regresé, ya no estaba la nave. Y pues ni modo, a pagar la multa. Hiciste las cosas mal, págalo. Andy, qué van a ver. Así es. Así es que, Toño, ya te pagué las multas ahí. No vayan a creer que hubiera andarle pidiendo favores. Ya la pagué. Bueno, pues bueno, Manny, pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos a Cartos Elmiradores. Ya se están reportando. Vamos a repetir ahí. ¿Cómo se llama otra vez? Cari Cari Amigurumis. Cari Cari con I latina y luego Cari con Y. Amigurumis. Amigurumis. Ahí está en el Instagram. Síganla. O sea, yo creo que si yo le mando una foto mía, pues van a batallar mucho para hacerme a mí. Me imagino, mira. ¿Cómo le va a hacer? Sí, oye, hasta guapo me veo en ese monito, eh. ¿Cómo le va a hacer para ser mi amigo? ¿Y de dónde le va a sacar tanta creatividad? O aquí, mira, dice Shrek, este flaco. ¿Qué se refigura al Shrek, pero delgado? Delgado. Shrek, flaco. Shrek, flaco. Bueno, gracias. Muchas gracias. A ver si hay más comentarios por acá. Parece que no. Bueno, Pony Pony dice, ah, mira. Dice, dice Carmalomi, la gente está tapando baches con arena y tierra. Y los de bacheo los están haciendo sobre ese relleno, por eso también no duran los trabajos. Aparte. Tiene razón. Sí. Y pone Pony, dice, sería bueno hacer una investigación. ¿Por qué no ponen parquímetros alrededor donde trabajan los del gobierno y ayuntamiento? Si vamos por un servicio y está lleno de los trabajadores y de los patrones, ¿a dónde nos dejan? Tiene, también tiene razón. Tiene razón, sí. No, definitivamente no. No, no, no te puedes estacionar. O sea, porque sí es cierto, los burócratas se quedan con todos los cajones ahí. Bueno, son las...